Lleno de misticismo, el parque de Amalucan guarda diferentes historias y leyendas en su entorno. Hay quienes aseguran que desde 2018 que fueron colocadas 10 estatuas de ángeles suceden hechos paranormales durante las noches. Considerado como uno de los pulmones naturales más grandes de la Angelópolis, las imágenes que los custodian guardan misteriosas características. Hay quienes dicen que los ángeles pintados de color rojo y dorado por las noches bajan de sus lugares. Lejos de las supersticiones, vecinos consideran que le dan vida al Cerro de Amalucan para las personas que realizan actividad física a diario en este punto al norte de la capital paulana. A mí sí me gustan Los Ángeles y cualquier expresión que se trate imitando o siendo una obra de arte pues me parece bien. Bueno, no todas, pero en general los que yo he visto por donde yo paso la estatua de la victoria que representa el esfuerzo de los mexicanos que sobrevivieron y a la memoria de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 2017 es custodiada por estas imágenes. Este sitio guarda una historia que se remota hasta los años 200 y 600 antes de Cristo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue un centro ceremonial similar al de la ciudad sagrada de Cholula. Historiadores aseguran que por su ubicación elevada fue utilizado durante la batalla del 5 de mayo en 1862 por el ejército francés que habría establecido su centro de mando para atacar la ciudad. En las imágenes, Albertico Hernández. Para SICOM Noticias, David Portillo.